su siguiente me encuentro afuera de una casa sus y esto es lo que se le conoce en estados unidos como una casa krailer pero no es que tiene ruedas que tú agarras y me la llevo manejando no eso es casa krailer no es carro casa es muy distinto queda de beba este vídeo y te voy a enseñar y te voy a enseñar por dentro como es una casa krailer que esa vaina quédate aquí te cuento soy no me conoces soy alex suscríbete a este canal déjame un like si te gusta este vídeo pasar el dato creo latino de igual que tú como yo y suscríbete en el instagram hay todos los días información de diario en las historias vídeo eso sí mi gente se fue recorrido por la casa no 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 está mal editado era una broma era una broma todavía no me termino estoy en el patio de la cara de la casa si se ha logrado el tío dependiendo o sea cada casa va a ser distinta dependiendo del dueño como la haga como la cumbre como la van de diseñarnos pero si tiene una terracita como pueden ver tiene su patio bien grande atrás para poner la piscina una carga asada todo lo que tú quieras y si también como pueden ver aire central de toda la casa te bien fría y cuando hace frío en el invierno esté bien calientita quédate pegado ya o para la casa para de los peines y pines de todo lo con calma también estamos empezando aclaración cuando yo hablo de casa kraila eso no significa que un contenedor de eso que mandan por buque mercancía nuestra casa kraila no es eso es totalmente pero le gusta el vídeo disfrútenlo quédense pegado y déjenme los comentarios sus preguntas sus sugerencias sus opiniones quédate pegado vamos a verlo y este es perfectamente la entrada para la colonia es una colonia de casa pero todas son puras casas kraila eso sí es muy bonito muy bien organizado cómo funciona realmente una casa kraila mira les explico si tiene ahí eso que ven ahí que está tapado por estética es para que pueda venir un camión pero un avión muy grande y pueda jalar la casa completa pero esto te receta que ven aquí este parte que ven aquí eso no viene pegado con la casa solamente es el rectángulo si es bien ancho es bien grande por dentro ya vamos para dentro espérate espérate me hizo una pregunta muy interesante y cómo se le conecta estas casas la electricidad o sea todo es normal como una casa normal es totalmente normal hermano mira aquí está el aire central de la casa y todo se conecta por debajo con la rendita esta vamos a verlo venga 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 ahí va a conectar el aire acondicionado a la casa o sea en la casa grande tienes el ático en el techo en esta con un ático o sea todo se conecta por debajo de la casa la tubería de agua aguas negras agua potable el aire acondicionado todo va conectado por debajo se le pone esta estructura blanca para que se vea estéticamente bien bonito en la casa ya lo ven pero esa es totalmente tan igual que una casa que no sea krailer tú realmente desde adentro no vas a llegar a notar una gran diferencia su estado de receta que ven aquí es anexado a la casa eso sí o sea este piso se hace aquí y hace como un altillo queda como un patecito en frente de la casa y lo ingresamos a la casa o si ya te pegó a este canal que te voy a llevar para que a como es una casa krailer en estados unidos quédate pegado no te vayas gente me encuentro una casa krailer si tiene sofá tiene sala tiene comedor si perfectamente como lo pueden ver si yo no le cuento que tengo una casa krailer usted ni lo pensaría si tiene su estufa su lavaplata todo perfectamente que verdad tiene esta casa así que puede ser un poquito más económica y la menos alquileres puede ser un poco más económico más ventajoso para ti si estamos en una perfectamente una de las diferencias que pueden comprar que en las casas grandes tienen el aire central pero en gran por el techo por el famoso ático por eso que tienen que las casas normales son bien alta los techos en esta entra por esa rejilla el aire central que está circulando por ahí me está pegando aire totalmente frío y jugando en el invierno que hace frío por ahí entra la calor para que la casa te vea acondicionado sólo si aquí van a ir los muebles de lo que sería la sala de la casa o si estamos en la sala ahora tenemos la cocina el comedor y todavía faltan los cuartos tiene alfombra carpeta como dicen acá y también en la cocina tiene piso de madera aquí tenemos nuestra sala ya no es mía pero dios mío eso vamos a cargar y ponerlo ahí o si se ve muy bonito queda muy espectacular se o si y aquí está mi salida sin ningún problema quiere ver el patio no es ser aparte esta es la terraza de entrada su si tiene su espejo su baño bien adecuado su tina porque de una ducha bien calentita si te estira las piernas te acuerdes ahí toma una ducha bien chévere y relajado sucio si yo no te cuento no te creen que tengo una casa trailer porque tiene una casa normal ya por dentro son casi lo mismo cambia mucho por fuera y la sensación más que todo yo creo que podría decir en lo personal en el piso cuando pisas se siente como más madera que la otra casa porque la otra también es de madera pero como el piso de concreto se siente un poquito distinto escuchar eso es la única diferencia y eso porque en esta parte el baño tiene piso de madera no tiene como enlazar la carpeta en la sala no sientes absolutamente ninguna diferencia quedate pegado de casa como esta es que tiene un precio más bajo que compras una casa de las grandes que son normales que no serían casas trailer y adicional si la baja aquí la puedes conseguir un precio más bajo oa la vez puedes conseguirla con qué sea más económica a la hora de que alquilar oa la hora de comprarla comparado con una casa de las que son las otras o si son de las ventajas que tienen una de estas y tienes en pocas palabras cero restricciones comparados con las que vivir en una colonia donde te van a molestar por cualquiera cosita como pueden ver el patio es gigantesco si todo esto va con la casa si tiene hasta depósito esto que ven aquí es el depósito para que tú lo que no quiero lo adorme navidad la bicicleta para guardar ahí y esa la casa si que es la una de las ventajas es de dos maneras de hacer esto cuando la vas a comprar comprar la cráiler la estación hace un terreno de alguien y te van a cobrar ponte que 700 500 dólares mensuales porque tú alquilas como el terreno y el terreno es tuyo y el terreno te incluye agua y te ponen tu luz tú pagas tu luz te incluye el agua por los 500 y 600 dólares que tú pagas por mes y el cráiler es tuyo pero el terreno es tuyo en este caso la casa es propia y el terreno también es propio de la casa se compraron ambos eso depende como tú la quieras comprar existen dos maneras compras la casa por separado y la llevas a algún terreno existen múltiples terrenos que vas a encontrar que alquilan para estacionar tu cráiler o compras la casa compras tienes un terreno y crees tu cráiler y te la estaciona eso sí viene un camión arrastra por toda la ciudad tu cráiler de donde tú lo compres y viene y te la estaciona aquí o sea toda parte adicionas lo que es el patio y la parte de adelante adicionas lo que es la entrada para que te quede una bonita terraza esas son las dos maneras fáciles de comprarla y de manejarla una de las ventajas de esto es que cuando tú vives en colonia te mandan cartas si no has cortado el césped a tiempo si no has podado los árboles si dejaste el tanque de la basura fuera de tu casa más de un día 75 85 100 dólares si a ti te toca sacar el tanque de la basura los jueves y tú lo pones a las 7 de la mañana cuando es al día siguiente el viernes a las 7 de la mañana si está ahí ganas de tu multa de 75 80 100 dólares eso es vivir en colonia en cambio acá no son muy inscriptos no puede estacionar en una colonia de casas donde es que un cráiler afuera de tu casa no puedes poner basura de compro o algo afuera de tu casa en cambio cuando tú compras un terreno así y tienes una casa cráiler así es la gran ventaja tú puedes estacionar enfrente de tu casa sin ningún problema un cráiler que tú prestes un servicio tenga tu cráiler que estacionarlo ningún problema si vas a sacar una basura la puedes poner de afuera si creíste algún algo a tu casa y quieres tíralo en el césped sin ningún problema aquí las vivir en colonia es bastante escrito pero eso no va en este tema ni en este vídeo eso será se quedará para otro vídeo eso sí en mi terraza y te van a faltar los muebles de aquí cuando compro la casa y deseo solamente alquilar el terreno viene a una colonia de estas pagas una mensualidad 700 800 dólares el mes te van a conectar tu agua conecta tu luz y estacionas tu casa cráiler en un espacio de terreno claro los terrenos son más pequeños este sería el modelo cuando una más compra la casa cráiler pero no tengo de terreno y el otro es cuando ya tú compras la casa con el terreno te va a salir más caro claro lógico y también aquí estas colonias vas a poder conseguir alquileres de la casa de esto también las alquilan y son bastante espaciosas y cómodas como lo van a ver en el vídeo y también puedes conseguir buenas ofertas y precios gran oportunidad que para este vídeo habían desocupado este terreno son si mira aquí está hay una y aquí está la obra en este espacio si tú ahorita mismo tú quisieras estacionar tu cráiler de casa cráiler vas a la administración de la colonia dice cuántos de alquilar este espacio de terreno y tú vienes aquí la colocas vas a tener césped ambos lados de la casa pero los céspedes son un poquito o sea tu yardo tu césped tu patio es un poquito más pequeño que cuando tú compras la casa y el terreno a la vez ambas juntas tan grave está que tiene esta piscina sostiene su área social o sea como lo pueden ver si aquí tiene para que te llegue tu apartado postal viene recuerda tus cartas que te llegan tiene la piscina para que te vaya a discraerse o si existen diferente claro como todo no existen diferentes tipos de barrios diferentes tipos como son sea por lo menos esta tecnicaria social pagas por el espacio tiene piscina y esparcimiento para tus hijos y si así se ve donde que el día de mañana tú te quería ir para locro la de la ciudad o de que de moda para otro estado tú tranquilamente llamas se llevan tu casa completa y te la estacionan en el otro lugar donde quieres estacionarla o en este caso el cliente pueda agarrar y vender la casa a Crailer y mandar a construir una porque el terreno es de él entonces eso es lo ventajoso de cuando te compras Crailer de casas como esta porque tienes un terreno espacioso y puedes agarrar hacer lo que quieras en tu terreno o puedes agarrar sacas las Crailer te casas con el terreno o el día que quieres sacas esta de aquí y la estacionas en otro lugar eso sí esto es una casa Crailer no es lo que ustedes piensan a veces que pensamos en latinoamérica y que no es que es una casa rodante porque me la llevo así porque tiene un conductor no una cosa es casa rodante y otra cosa es casa Crailer ¿te quedó claro? realmente como pueden ver cada casa va a ser diferente o sea tú caes tu casa Crailer la estacionas vas por estacionarla y tú vas a hacer el altillo la vas a adecuar a tu manera pero tiene menos restricciones que vivir una casa de colonia eso sí esto es una casa Crailer y una colonia de casa Crailer lo pueden ver perfectamente y si fuera inseguro tú crees que dejaría la bicicleta allá afuera miren empiezan a atención a muchos detalles del video te hacen muchas cosas afuera y la más grande diferencia también porque o sea no todo desprecio es que el terreno de una casa de colonia no va a ser tan grande como el de esta o sea están las casas muy pegaditas una de las otras y acá el terreno es muchísimo más reducido eso sí míralo todo esto es la parte de enfrente de la casa hasta allá hasta donde está la calle eso sí es bastante espacioso y grande eso sí así es el barrio tranquilito no es escandaloso también escuchan algo los perros con suerte eso en verdad es una opción por ahí les haré un video como es una casa en Estados Unidos de las que son en colonia o barriadas de casa eso sí este fue el video del barrio de la casa Crailer ¿cómo son? déjame en los comentarios tu opinión ¿qué les pareció? suscríbete déjame un like si te gustó este video y recuérdelo soy Alex en Instagram ahí están todos los días información actualizada suscríbete y sígueme en Instagram hasta la próxima mi gente sígueme 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 sígueme